Se van a pelear Ya cumple el año Dale pelearlo 23 ¡Ay la puta madre! Vime, me daba 18 No, pero ¿sabes por qué? Porque me pareció que hacía poquito Había cumplido la cuarentena Y la vaca Dale contra el león y el tigre Dale ¿Y la mamá contra ti? ¡Ay! Fíjate, yo una comisita En los dos En los dos Para cambiar las cosas ¡Ay! La comisita que vas a empezar Y la comisita que van a empezar ¿Verdad? ¿Aquí? ¡Ataca! ¡Talma! 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 Decibo el asap ¿La comisita que van a empezar ¡Deja! ¡Mirá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Helá! ¡Hola! ¡Mirá, atacan! ¡Atáquan! ¡Atáquen! ¡Ataque! ¡¡¡¡Lanís,anís,anís! ¡¡¡¡Lanís,anís! ¡¡¡Gerrar! ¡¡Gerrar!!! ¡¡¡Gerrar!!!